Música Música Recuerden que esto viene de las manos de Música Música Dímelo Rappiando Freestyle Yeah Vamos ahí, papel o tijera Música Joder Música 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 Esto es un foro de boneo, esto aquí te va a matar En vez de comprar yo te vengo a matar Esto es un foro de moreno, si es moreno de whatsapp Es moreno de whatsapp, aquí es de la macate Si tú eres el masturbo, pero como un alicate Porque tú no tienes chiquito Aquí es una gillet y los problemas no los he visto Este tipo, claro, que está loquito Inventa conmigo del frita y yo te quito Claro, con ver que está loquito Dice que lo tengo chiquito Como si acá con el me lo abrigo Mira bueno, no te p*** me dejo en el malratrero Aquí yo aprovecha porque yo soy un rapero Mira, aquí yo represento Fue te mangas a tu mujer y ella me dijo que tú lo haces lento Síguelo, síguelo, síguelo Dice que lo haces lento En verdad no le paro a nada Amigo amiga, prima preparada Tu jefe yo la tengo en cuerpo dando de la cama No es que yo tengo el ritmo preparado No es que tú me improvisas mejor ponte a vender empanada Mira, un time no eres nada Si te pasas conmigo de a una yo te mando a ti para la grada No es que yo le jugaba con la pintora La grada que le jugaba a pan A mí no me hables de esa barna A ti que te permite el tatán Tú dices que ponte empanada y tú lo haces en el clan Parece un chino que ahora anda vendiendo chocón Mira maricón, que tú eres un cabrón Mira tu moita, parece que le dio tu periñón Así que de te mangas a un embogarrón No voy encima de las palabras ni me creo que en el ron No me digas la palabra y no me digas maricón Tampoco a mí que digas, digas que soy un cabrón Claro, no digas que soy un cabrón No te mene tanto, compadre, que te va a gustar el corazón La hombre dice que te rilla, tú no tienes espinilla Que es lo que tú me estás hablando, maldita rataría cartadilla No es lo que tú dices, no me pongas tu nevilla Conmigo tú no sales, mejor te pego yo en la silla Oye, que lo que compadre yo no le pago a la nada Con este papelito no deja yo que tirar Dímelo rapeándolo, mira lo que atrás A este tipo yo ni le jallo que le voy a tirar Mire, lápase la cara, compadre Explícame cuántos dientes en esa boca tú tienes Porque tú quieres más de cien A ti te aflota, es lo que tú estás bebiendo Muchachos, aguas de corte Oye, que lo que compadre yo me siento heavy A mí no me hable de eso, vengo como en la de Fénix Ahora, que yo me siento heavy, tú dices cien Porque cien fue que valieron tus tenis Compadre, tú serías a hablar disparate Pero con lo tuyo yo no empeñé Lo que me dieron pa' una colgate Así que date manso, guatemate Que esos tenis tumbos, no valen más Quedo aguacate Empeñé la mierda a una colgate Y tú estás tan bárbaro que con la colgate Ni se cepillate En esta vuelta la macate Como guatemate Guatemate, que tú eres un guatemate Si te pasa conmigo aquí tú no pones enjolarte Quiero que tú dices que tú eres un guatemate Te pasa conmigo, llegaste, te pongo a vestir aguacate Oye, que lo que compadre lo que va a matar lo que es la pita Yo soy el neta, el nezorcita Y ahora que soy el nezorcita Tiene el dos pacificados de la boca para la cadenita La cadenita esta es original Háblame tú, usted lo que tiene es original Usted no tiene nada, usted lo que es un ratrero Usted lo que es un abusador, maldito cuadrero Él dice que la cadena es original Ese tipo loco, un maldito a fatal Claro que es original Sal para afuera para que tú seas como en un baño La cabeza te va a matar Yo soy sincero, palomo, yo soy un precarero Aprengame si está pelado, tú se la pagaste a ese marbero Pa' mí que ese tipo se entró a malo Porque ese fue un guiero con otro talento es malo Oye, que lo que compadre está vueltas un abacate Yo me recorté, yo tengo ganas a quemate Claro que es un abacate Lo que pasa es que el abacate no te recortás Yo soy sincero, soy el rap Yo soy el flow de mercadero Te pasa conmigo en el beat, yo te lo humildo entero Que lo que es Yeah, yeah, yeah Voy a tirar, voy a tirar pa' los mamas, voy a empezar El baú a baú, el equipo no va a dañar Así que date macho bien ganado Oye, yo, tú dices que yo te he endrogado y no he fumado marihuana Este tipo lo que es una rana Oye, que lo que compadre no le pa' ver neta Tiene la garganta cega, repesa Se queda, no te haya descubierto Te lo voy a decir algo, manito, tú fumes muerto Así que date macho y así tú estás muerto ¿Qué pasa conmigo? Déjame darte más de cuánto tiempo Te voy a pegar con doble tempo Yo estoy en el momento Con pez tú estás fritalando pero te veo lento En verdad con pez te voy a sacar en el momento Tú no vas que así, nunca un doble tempo Yo no hago así, nunca duerme tiempo Pero me improvisé y ahora me voy contento Manito, yo improviso en esto, yo sí analizo Te pasa conmigo, te piso un zapato en el piso Tú no sales conmigo, en esta vuelta yo la confino Porque la relación la rimo Pero no, Ani Así que aquí es la hora de fin No, 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 no Ya Ya ¡Suscríbete al canal!